...de la padeciente de los hermanos. Feito de consagración de los acuerdos. Hago llamado a los admitidos al servicio de la colectiva. Alexi. Parola. Santiago. Damián. Joaquín. Vicente. David. José. George. Mateo. Harold. Miguel. Fernando. Fernando. Presidente. Toma asiento, queridos cómicos. Cristo lo llamó. Cristo lo llama a cada uno de los otros. Muchos son llamados como los elegidos. Y estos niños, jóvenes y adultos fueron llamados y respondieron a ese llamado de Jesús. Para servirlo en el alma de manera más perseverante, constante, ordenada y vigente. Y es que hoy día el Evangelio se nos encuentra maravillosamente clarito. En las modas, el Señor nos llama a todos y se salvan y llaman a todos. Pero, al llamar a todos, falta realmente un poquito de joya, corto, vestido, un placer fiesta. A una poda, todos vamos bien piteados. Como se dice también, bien cachateados. Una palabra bien antiguas. Bien cachateados vamos a los bancarretes. Pero sí, nos preparamos exteriormente. Pero el Señor tiene que comenzar aún más. Ese llamado que nos hace. Quiere ir al corazón. Y luego lo hace. Ya la primera lectura nos mostraba. Como Isaías hablaba de estos manjares suculentos. No de su forma como signo, sino de la conversión del alma. Como el Señor nos llama un gran banquete. Y nos da la gracia de hacer las partísimas de ese banquete. Isaías lo profetizaba. Tantos años atrás, ya que nació ese Jesucristo. Hace 400 años. Y así y todo, el Señor viene a llamar a nuestros milagros. Ese banquete de manjares suculentos. Sí, es una refiguración de la llamada al cielo. Pero Isaías lo hacía antes de Mesías. Y es que esa llamada al banquete, a esos manjares suculentos. A esos mil santestados. El Señor ya lo ha hecho a su Hijo Jesucristo. Jesús vino para liberarlos del pecado. Jesús vino porque el mismo en su pasión fuerte y resurrección ha rompido las caderas del mal. Y nos ha llamado a ver la gracia de su amor. Esa es la invitación a nosotros. Pero puede ser, cuidado, que algunos de nosotros estemos viviendo esta vida, anhelando mucho al cielo, pero sin aprovechar que ya van a ir a la gracia del cielo. Aprovecharle que Jesús se ha rompido y nos libera para que llevamos en nuestra vida a un hombre liberado. Porque Cristo tiene el poder de romper la cadera del mal. El mal no cruza, queridos hermanos, porque Cristo ha rompido las caderas. Y es por eso que tú eres capaz de salir de tu pecado. Por eso que tú eres capaz de levantar tu matrimonio y retornar tu vida a tu pecado. Cristo es capaz de sacarte de todas aquellas tentaciones que muchas veces nos ocurren en el día para viajarnos de Dios. Cristo tiene poder. Y ese poder se manifiesta cuando tú eres capaz. Cuando tienes a esta gran fuerza que es el objetivo. Que la celebramos como comunidad cristiana. No desaprovechemos esto, queridos hermanos. No desaprovechemos este gran paquete. Y por eso los apólicos, por eso los niños que hoy día y jóvenes responden a esta llamada. A este gran paquete de servir a Jesús. Porque ellos sirven a Jesús en el alma. Ayudando al sacerdote, ¿para qué? Para que el ritmo, la ritualidad que tiene la Eucaristía, sea digna, sea mejor para el Señor. Porque la Eucaristía es un encuentro de alegría para nosotros. La Eucaristía es el signo de unidad, de fraternidad, pero sobre todo de amor. Y aquí hay que profundizar esa llamada que Dios nos hace. Porque Jesús nos ha llamado a un encuentro de amor. Y ese llamado de amor lo hace también a sus familias. Como que el Señor lo edificaba también en el sacramento del patrimonio. ¿Por qué? Porque el desplazamiento de Jesús se hace en la cruz. El Señor quiere unirse a su iglesia. Él es el esposo. Nosotros, la iglesia es su esposa. Este patrimonio que el Señor nos llama a todas, es esa unión que Cristo hace con nosotros. Nos desaprovechemos, Señor. Nos desaprovechemos este tiempo de gracia que el Señor nos regala. De vivir en las bodas, en las bodas cruciales. Hoy día, te vamos agradeciendo matrimonios. Qué importante es que el matrimonio viva en esa gracia. Viva en esa gracia de fidelidad del autor. Porque ahí se manifiesta Dios que el pecado no nos separe, como dice el rito del matrimonio. Que el hombre no separe lo que Dios ha oído. Que el hombre no separe lo que Dios ha oído. Sí, puede ser el que viene de la sola pared. Pero cuidado, cuando decimos que el hombre nos separe de lo que Dios ha oído, volvemos a ser nosotros mismos. Nuestros egoísmos, nuestras estupideces que podemos hacer día a día, nuestras abiertas, aquella soberbia que hay que tener, que va destruyendo también el matrimonio. La parte de la comunicación es la que viene en Cuarta del mundo, con el sol. Queridos hermanos, acompañantes, el Padre Israel hoy día no fue a la casa porque el obispo iba a celebrar la casa, donde el Padre está sufriendo, entonces está confesando para los que quieran confesarse. a por ellos. Entonces, ¿cómo el matrimonio está invitando a vivir en esa unidad? Sí, que uno mismo, madre, se ahogó. Ya el Señor lo decía, vengan con las vestiduras bien dispuestas. Pero uno, faltó que no vino con esas vestiduras. Dice que no vino con las vestiduras, fue aquel que no aceptó la voluntad de Dios en sus propias vidas, que cerró su vida a la gracia de Dios. Cerró su vida a la gracia de Dios. Y puede pasar en el matrimonio. Puede pasar en nuestra vida personal, que me cierro a la gracia de Dios, y me permite que Dios se entre en mí. Y cuando Dios muestra en mí, pienso de los pies con las vestiduras de Cristo. Y cuando el Señor me llame, ¡Ay! Ya él me dirá, váyanse afuera. El Señor nos llama a todos. Pero no, al desastro de los ejemplos se llamaba. Repitámonos de Cristo Jesús. El llamado a la conversión de todos los días, de recuperar mi vida, de purificar mi vida, de salvar mi vida, escrito Jesús, que ya lo decía San Pablo. Yo no puedo en todo el que me conforta. Tú no puedes, pero en Cristo Jesús. Sin Cristo no podemos. Sin Jesús no podemos. Él quiere que permanezcamos en esa bondad. Salvar la verdad del matrimonio. Salvar la verdad de nuestra vida. El servicio que regresamos en el acta. Si no lo hacemos. En Cristo no vamos a poder. Es la fuerza que nos da. Solo no nos vemos, queridos hermanos. Necesitamos a Jesús y poner al centro. A Jesús. Cuando el matrimonio está de él, recen juntos. En la noche cuando hay en el pecado, recordense, que oren unos a otros. Ayúdense. Cuando salgan a trabajar para la mañana, bendiganse, unos a otros. Más déjense en la unidad. Sin Cristo, sobresale nuestro mismo, nuestras avericias, nuestras soberbias. Pero cuando está en Cristo, cuando hablo realmente, y me reviento de Cristo, con la virtud de Cristo, la humildad sobresale. La comprensión sobresale. El amor sobresale. La humildad sobresale. Sobre todo la paciencia. Hay que tenerse paciencia. Con un amigo y con el otro. Porque a veces dicen, hay que tener paciencia en la venta. Hay que tener paciencia en la venta. Y uno, ah, se olvida de otro, uno así que con la vida, hay que tenerse paciencia. Si, porque no somos fáciles. Nadie es fácil. Ay Señor, tanta paciencia, tengamos de él, la paciencia que tiene con nosotros. Es aquí entonces, queridos hermanos, que el Señor nos invita a todos, a estas bodas, pueblos y manos. Pero el Señor es un juicio, pues, verás, y vamos, realmente, con la venidura de Cristo. Dejémonos por el tiempo de Él. Revitámonos de Cristo. Vivamos en la gracia de Dios. Confesémonos cuando dejamos, y estemos en el pecado grave. Vivamos en ese arroz, y busquemos al Señor. Aquí, domingo a domingo, la Santa María, que es el alimento, es el alimento de los tramos, que lo necesita. Él necesita, y Jesús, lo necesitamos a Él. Que nuestro Señor, que la Santa María visita, nuestra Santa Rosa Química, y Madre de la Iglesia, a ella le pedimos también, que ora, mucho por los sacerdotes, por las vocaciones, y sobre todo, por los matrimonios. Para que la Virgen María, que es como presente, la voz de Cana, ella misma, no hace nada, todo lo que Él les diga. Que hagamos la voluntad de Jesús, para que nos ayudamos de Cristo, y se santifique nuestro matrimonio, se santifique nuestra consagración a Dios, se santifique nuestro servicio en la Iglesia, para que seamos signos y lucen en el mundo. Y llamemos a muchos, que necesitan también, entrar a Él a la voz. Al Señor, todo el mundo de la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.